William, Henry Getz III, más conocido como Bill Getz, es un empresario, magnate y filántropo estadounidense. Cofundador de la empresa de software Microsoft. Productora del sistema operativo, para computadoras personales más utilizado en el mundo. Microsoft Windows. Durante muchos años, estuvo en el primer puesto en Forbes por ser la persona con más dinero del mundo por poseer más de 58.700 millones de dólares. Está casado con Melinda Getz. Y ambos sostentan el liderazgo de la Fundación Bill y Melinda Getz. Dedicada a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel local. Especialmente en las regiones menos favorecidas. Razón por la cual han sido galardonados, con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006. William Henry Getz III. Nació el 28 de octubre de 1955. Es hijo de William Henry Getz II. Un destacado abogado. Y de Mary Getz. Una profesora de la Universidad de Washington, y directora del First Interstate Bank. Con ellos, y su hermana, dos años mayor. Vivió en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Hasta sexto grado, fue alumno regular de un colegio público. Curso Estudios en la Escuela Privada de Elite de Lakeside, en Seattle. Esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968. Así, que Getz tuvo la posibilidad de contactar pronto con la máquina, y aficionarse a la informática. También en Lakeside, conoció Apple Allen, con quien más tarde fundaría Microsoft. Creó la empresa de software Microsoft el 4 de abril de 1975. Siendo aún alumno en la Universidad Harvard. En 1976 abandonó la universidad, y se traslado a Albuquerque. Sede de Alteiro. Para pactar con esa empresa, la sesión de un lenguaje para computadoras. El Basic. Al 50% de las ventas. Al año siguiente. Se enteró del éxito de la empresa Apple, y de que necesitaban un intérprete de Basic. En 1980. Se reunió con representantes de IBM en Seattle. Consiguió venderles el sistema operativo 2. Aunque él aún no lo tenía, y luego lo compró a muy bajo precio a un joven programador. IBM, necesitaba ese sistema operativo, para competir con Apple. Razón por la cual la negociación era flexible. Microsoft hizo los derechos de licencia. Mantenimiento. E incluso la facultad de vender el 2 a otras compañías. IBM aceptó. Considerando que lo que produciría dividendos sería el hardware, y no el software. Unos días después. Microsoft compró los derechos de autor del Q2 a Tim Patterson. Que trabajaba para la Seattle Computer Products. Por 50 mil dólares. Que vendió a IBM como MS2. Microsoft 2. Lo que llamaba poderosamente la atención fue que IBM, no comprara el MS2. Windows, sino que decidiera pagar a Microsoft un Canon por cada copia que se vendiera, junto con un IBM PC. Lo que pocas veces se ha dicho, es que por esos tiempos, la madre de Gates, Mary Maxwell, era directiva de la empresa Unitedway conjuntamente con el CEO de IBM, John Opel. Consciente de la importancia del entorno gráfico, que había mostrado Apple, originalmente la interfaz gráfica, y el ratón, fueron desarrollados por Xerox Park. En su ordenador Lisa. Se propuso conseguir también el entorno gráfico, y el ratón, para operarlo. Mientras, Steve Jobs. Fundador de Apple. Iniciaba el desarrollo del Macintosh. Bill Gates visitó Apple. Ofrecía mejorar sus hojas de cálculo, y otros programas. Amenazaba con vender su material informático a IBM. Con lo que obtuvo una alianza Apple-Microsoft. Microsoft obtuvo legalmente la tecnología del entorno gráfico, y del ratón, y sacó al mercado Microsoft Windows, como directo competidor de Macintosh. Al comenzar el tercer milenio, el sistema operativo Microsoft Windows, en todas sus versiones, se utiliza en la mayor, parte de ordenadores personales del planeta. Bill Gates está primero en la lista anual de las mayores fortunas personales realizada por la revista Forbes. Con bienes calculados, alrededor de los 56 mil millones de dólares estadounidenses. En el año 2007. En 1994. Adquirió un manuscrito de Leonardo, Da Vinci por 25 millones de dólares. El 16 de junio de 2006 hace pública, su intención de abandonar sus labores diarias al frente de Microsoft hacia 2008. Para dedicarse por entero a la fundación. La transición de responsabilidades era progresiva, para evitar afecciones negativas en el desarrollo diario de la empresa. Continuando como presidente honorario de la misma. El día 27 de junio de 2008, abandona sus labores al frente de Microsoft, cediendo el control de la empresa a Steve Ballmer. Inicialmente Bill Gates tendrá dedicado, su tiempo al 70% con la fundación Bill y Melinda Gates, y el otro 30% a la empresa.